Oye amigo, quisiera contarte penas propias que poco conciernen Pero eres mi amigo y yo creo que a un amigo su amigo lo entiende Nunca quieras como yo he querido, con amor y pasión despedida Yo adoré a esta mujer y ahora miran lo que hizo la ingrata en mi vida Acompáñame amigo del alma y brindemos por ella y por ellas Yo sé bien que no todas son malas, pero yo no conozco a las buenas Mira amigo, yo sé que hay mujeres buenas y malas Pero gracias a una divina mujer que es nuestra madre estamos aquí Trata de olvidar ese amor y busca tu felicidad Le pedí que pensara un momento, que pensara en su vida y la mía Ya no quiso por nada quererme, me dejó cuando más la quería Acompáñame amigo del alma y brindemos por ella y por ellas Yo sé bien que no todas son malas, pero yo no conozco a las buenas Yo sé bien que no todas son malas, pero yo no conozco a las buenas